Hola amiguitos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este espacio de mis hijos creciendo en Emuná. Hoy vamos a compartir junto a la parallad número 10 que se llama Niketz y significa al cabo. Está en el libro de Berejit, Génesis capítulo 41 versículo 1 al capítulo 44 y versículo 17. En esta parallad amiguitos vamos a continuar con la vida de José. Recuerden que la parallad anterior terminaba contándonos que José había estado en la cárcel y allí junto con él habían llevado al copero y al panadero del rey y estas personas habían soñado un sueño cada una y vimos como José les dice el significado. También algo muy importante es que José le pide al copero del rey que cuando esté frente al faraón le cuente todo lo que había sucedido con esos sueños. Pero recuerden que el copero se olvida de contarle al faraón acerca de José. Entonces ahora vamos a ver juntos cómo continúa esta historia. Ahí está. Ahora sí vamos a comenzar. Bueno, al cabo de dos años, eso significa que habían pasado dos años de aquel momento en que José le había interpretado los sueños al copero y al panadero y resulta que el faraón también tuvo un sueño. Él soñó que estaba parado junto al río Nilo y que de ese río subían siete vacas. Esas vacas eran hermosas y gordas y comían pasto a la orilla del río. Pero también habían siete vacas que eran feas y placas que devoraban a las siete vacas hermosas y gordas. En ese momento el faraón se despertó, pero se volvió a dormir y volvió a soñar. Esta vez soñó que habían siete espigas verdes y llenas de trigo y crecían de un mismo tallo. Pero también habían brotado otras siete espigas, pero no tenían trigo y estaban secas por el viento del desierto. Y las espigas secas se tragaron a las espinas que estaban verdes y hermosas. Y el faraón se despertó y a la mañana siguiente él estaba preocupado por esos sueños. Por eso mandó a llamar a los magos y a los sabios de Egipto. Pero ¿saben qué, amiguitos? Ninguna de esas personas le supo decir al faraón el significado de esos sueños. Ahí fue donde el copero se acuerda de José y le cuenta al faraón acerca de él y cómo él había interpretado los sueños que había tenido y se habían cumplido. Entonces el faraón lo manda a buscar a José y lo sacan de la cárcel y se lo presentan al faraón. Y el faraón le contó a José acerca de los sueños que él había tenido. Y José le dijo, bueno, no soy yo el que interpreto, sino el ojín será quien le dará una respuesta. Y entonces cuando el faraón le contó, José les dijo que esos dos sueños que él había tenido con las vacas y con las espigas tenían un mismo significado. Que las siete vacas gordas y las siete espigas hermosas y verdes llenas de trigo significaban siete años de mucha abundancia, donde iba a haber mucha, pero mucha cosecha y mucha comida. Y que las otras siete vacas que eran flaquitas y las espigas que estaban secas representaban también siete años. Pero eran siete años de mucha, mucha escasez. Iban a tener mucho hambre y no iba a haber comida. Entonces José le dice al faraón que lo que tienen que hacer es buscar a un hombre que sea muy inteligente, muy sabio, para que durante esos siete años de mucha abundancia puedan guardar mucho, mucho, mucho alimento para que cuando llegaran esos siete años, que le iba a haber escasez y mucho hambre, ellos tuvieran comida guardada y así no morirían de hambre. Entonces el faraón estuvo de acuerdo con lo que José le decía y lo charló con sus consejeros. Entonces ellos se dieron cuenta que José era la persona indicada para hacer ese trabajo. Entonces le dijo a José que él iba a estar a cargo de toda su casa. Entonces el faraón le dio un anillo a José y lo puso en su mano y también lo vistió con ropas de vino finísimo y le puso un collar de oro en su cuello y lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón le dijo que aunque él era un faraón, nadie en Egipto hará nada sin que José lo permitiera. ¿Y saben qué, amiguitos? Faraón llamó a José con el nombre de Zafnathpanea y Zafnathpanea significa revelador de secretos. Y en los siete años de abundancia, que la tierra produjo mucho, mucho alimento, José lo juntó y lo guardó. Dice que era tanto, tanto lo que había guardado, que era como si fuera toda la arena del mar. Y antes que los años de hambre vinieran en Egipto, José tuvo dos hijitos. El mayor y primogénito se llamó Manasés y el segundo se llamó Efraín. Luego, cuando llegaron esos siete años de hambre, así como José había dicho que iba a suceder, hubo hambre en todos los países. Y cuando comenzó a sentirse el hambre en Egipto, los egipcios fueron a pedirle comida al faraón. Y el faraón les dijo que tenían que hablar con José y les dijo, hagan todo lo que él les diera. Así fue como José abrió los almacenes y les vendió comida a los egipcios. Y era tanta la falta de alimento que todos, todos los otros países iban a Egipto para comprarle trigo a José. También en la tierra de Canaán llegó el hambre, allí donde vivía Jacob con sus otros hijos, sus hermanos de José. Entonces, Jacob, Israel, le dice a sus hijos que fueran a Egipto a comprar comida. Y cuando llegaron allí, José se dio cuenta que esos jóvenes, esas personas eran sus hermanos. Pero él no les dijo nada y les preguntó de dónde venían. Y ellos respondieron que venían de la tierra de Canaán para comprar alimento. Y saben, sus hermanos no reconocieron a José, no se dieron cuenta que era él. Y José les dice que ellos eran espías. Pero ellos les dicen que no, que no eran espías. Espías, que ellos eran dos hermanos que vivían en Canaán con su papá. Que el menor, Israel, se había quedado con su papá. Sí, pero el otro había desaparecido. Se estaba refiriendo a José. Fue el Benjamín y era el que se había quedado con su papá. Entonces, José pide que le traigan a su hermano menor para comprobar que lo que ellos decían era verdad. Pero él los mete a sus hermanos en la cárcel. Pero el tercer día los va a ver y les dice que uno de ellos se iba a quedar ahí. Y que el resto iba a irse a la casa de su papá. Y le iban a llevar mucho alimento a sus familiares. Pero que tenían que volver y traer a su hermano Benjamín. Benjamín. Ellos aceptaron lo que José les propuso y así ordenó que tomaran preso a Simeón. Después, no solamente les dio mucha comida para que les llevaran a su familia, sino que también les dio alimento para el camino. ¿Y saben qué? Las platas que ellos le habían dado a José por la comida que habían comprado, él se las escondió en los sacos. ¿Sí? En esos bolsos donde estaba la comida. Y cuando ellos llegaron nuevamente a Canaán, a la casa de su papá, les cuentan todo lo que habían vivido allí en Egipto. Y que el gobernador querían que ellos volvieran con Benjamín. Pero Jacob les dijo que no. Que Benjamín no iba a ir hasta allá. Porque él tenía temor que le pasara algo. Y si eso sucedía, él iba a vivir por el resto de sus días muy triste. Pero ¿saben qué, amiguitos? Entonces, el hambre fue cada vez más grande y la comida se les había terminado. Y entonces Jacob le pide a sus hijos que vuelvan a Egipto. ¿Sí? Y que allí les llevaran regalos al gobernador. Y que llevaran mucho plata también para comprar más alimento. ¿Y saben qué? Ahora permite que su hijo Benjamín fuera también con ellos. Cuando llegaron a Egipto, José los vio. Y vio que venían con Benjamín. Y entonces él ordena que prepararan una comida para ellos. Entonces, cuando fueron recibidos por el mayordomo de José, le contaron lo que había sucedido con el dinero. Pero él les dijo que él había recibido ese dinero por el pago, que él no sabía nada del dinero que ellos habían encontrado. Cuando José, él llegó a su casa, ellos se inclinaron delante de él y le entregaron los regalos que les habían mandado. Y luego de que los saludaron, José les preguntó si vivía su papá. Y ellos les contestaron que sí, que su papá vivía y que estaba muy bien. Entonces, de esa manera, también le preguntó si ese que era el hermano menor. Y ellos le dijeron que sí. Entonces, José lo bendice y le dice que Elohim sea bueno contigo. Así fue como al amanecer, los hermanos de José tomaron todo lo que tenían, lo que era de ellos y volvieron a viajar hacia Canaán. Pero cuando ya no estaban muy lejos todavía, el mayordomo de José los alcanza. Porque José pone a prueba a sus hermanos y esconde una copa, sí, la copa de plata que era del gobernador de Egipto y la esconde en el saco de uno de sus hermanos. Y cuando el mayordomo los alcanza, les dice, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué se robaron la copa? Pero ellos dijeron que no, que nadie se había robado la copa, que los revisen, que se encontraban la copa. Entonces, ellos serían esclavos de ellos. Y así fue que comenzaron a buscar por todos lados donde estaba la copa y lo encontraron, sí, en el saco de Benjamín. Entonces, no dejaron que Benjamín regresara solo. Todos los hermanos regresaron con él y cuando llegaron ante José, cayeron a tierra, se inclinaron ante él. Y les dijo, José, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué robaron la copa? Y ellos dijeron, no, nosotros no robamos la copa, pero no tenemos cómo probarlo. Ahora nosotros vamos a ser sus esclavos. Entonces José les respondió, yo jamás haría tal cosa. Solo será mi esclavo el que tenía la copa. ¿Quién era el que tenía la copa? Del Benjamín. Los demás, les dijo, pueden volver tranquilos a la casa de su padre. Ay, amiguito, la Parallá nos relata hasta acá. Y nos deja en suspenso para ver qué sucede en la próxima Parallá con esta historia. Así que a estar muy atentos porque en la próxima Parallá vamos a ver cómo termina esta historia y qué es lo que sucede ahora con los hermanos de José. Pero esta Parallá nos enseña muchas cosas hermosas. El Padre Eterno le dio dones a José y él los usaba para que todos conocieran a Enojín, para que conocieran su poder y para que todos le dieran gloria a él. Nosotros, amiguitos, también Dios nos da esos dones para que muchos amiguitos nuestros también conozcan a nuestro Dios Eterno. Sí, y José fue promocionado cuando Dios dijo que así fuese. No fue en cualquier momento, habían pasado dos años después de que el copero se acordó de él. Y a veces, amiguitos, nosotros pensamos que nuestro Dios se olvida de la palabra que nos dio o de las promesas, pero no es así, porque en el mejor momento, cuando nosotros estemos preparados, él va a darnos eso que nos ha prometido. Y así yo proclamo sobre sus vidas, amiguitos hermosos, en el nombre de Yeshua, yo proclamo que así como José caminó en la voluntad del Padre Eterno, así ustedes caminarán en la voluntad de Jehová. Están estando en el tiempo, en el lugar correcto y con las personas correctas. También proclamo que el Padre Eterno les dará a ustedes los diseños y la sabiduría que necesitan para llevar a cabo su agenda en sus vidas, así como José lo hizo. Amiguitos, qué hermosa para allá. Hemos llegado al final de ella, pero ¿saben qué? Tengo algo para decirles. Es decir, los quiero invitar para que cuando ustedes hayan terminado de escuchar o estén escuchando este videíto, ustedes en los comentarios puedan escribir sus nombres y también puedan escribir desde dónde nos miran. Es decir, dónde viven ustedes y cuál es el país donde ustedes vivan. Entonces yo cuando lea esos, los comentarios, cuando lea sus nombres, entonces en el próximo videíto yo los voy a saludar y los voy a nombrar por el nombre, ¿sí? Así que espero su comentario para que en el próximo videíto yo los pueda saludar. Y hoy tengo dos saluditos para hacer. Hoy quiero saludar a Jadaza Soto que vive en Ecuador y quiero saludar a Victoria Boscan que vive en Venezuela. Ellas dos siempre, siempre miran estos videítos y aprenden mucho de la Torah. Así que mi saludo es para ellas dos, para Jadaza y para Victoria. Amiguitos queridos, que Yeshua les bendiga y les guarde. Nos encontramos la próxima semana. Shalom, shalom.